Hola, muy buenas a todos chavales, Zika aquí comentando y bienvenidos a un unboxing que tenía muchísimas ganas de hacer Bienvenidos al unboxing de la edición coleccionista de The Division, un juego al que le tenía muchísimas ganas y que estaba deseando de que saliese en Slipper Agent Edition Debo decir que esta edición coleccionista me la ha mandado Ubisoft debido a que, bueno, con un compañero y otra gente gané un concurso en el que podía asistir a las oficinas de Ubisoft Hace ya un mesecito y pico y aparte de poder probar el juego en las oficinas de Ubisoft, era poder conseguir y ganar una de las ediciones coleccionistas de este juego Que desde luego, os lo debo asegurar, le tenía muchísimas, muchísimas ganas, así que vamos a hacer este pedazo de unboxing Debo decir antes de nada, evidentemente, gracias a Ubisoft por haberme mandado esta pedazo de edición y así puedo compartirlo con todos vosotros Y vamos a ver que es lo que tenemos en el interior, en el frontal tenemos esta pedazo de portada que mola bastante, todo se ha dicho En el lateral el nombre del juego y por la parte de atrás, pues bueno, la típica descripción con lo que contiene Os lo voy a leer, pero evidentemente lo vamos a ver en un momento Viene el póster, la caja coleccionista, un libro de arte, el brazalete de la gente Una réplica del reloj, es un reloj funcional, ¿vale? O sea, te lo puedes poner y funciona igual que un reloj normal y corriente Y el Season Pass, ya se ha anunciado hace una semana creo aproximadamente lo que va a incluir el Season Pass en el primer año Las dos primeras actualizaciones que son en los dos meses continuos a la salida del juego Van a ser gratuitas y viene con dos incursiones, nuevas armas, bueno, lo típico, ¿sabes? Pero son gratuitas y luego tienen las tres expansiones tochas que vienen, si no recuerdo mal, en junio, en verano y en invierno Si no recuerdo mal, algo por el estilo o otoño-invierno, mejor dicho Bueno, de otras formas supongo que os dejaré una imagen o algún enlace para que lo podáis ver Así que vamos directamente para allá, es la edición de Play 4 Y, wow, muchísimas, muchísimas ganas Es la típica coleccionista que se abre así en vertical, ¿vale? Ya le he quitado el plastiquito para que sea un poquito más rápido Y como veis, la portada mola un cacho y viene dividido El naranja ya sabéis que es un color característico de este juego Viene dividido como, bueno, pues con una separación en dos cajitas, por así decirlo, ¿no? Así que lo vamos a abrir Lo voy a poner en horizontal un momentito, chicos, por si acaso, para que no se caiga nada Quitamos la cajita, la parte de la gente La pongo por aquí Y quitamos la otra Y, wow Debo decir que la presentación es la leche Así es como se tiene que presentar una edición coleccionista Que venga en el frontal con varias cositas de las que contiene Y que sea llamativo, ¿sabes? Hay muchas veces que te vienen coleccionistas como un poco Un poco desordenadas No sé cómo decirlo, ¿sabes? Raras son las ocasiones que ocurre eso Pero sí es verdad que existen Así que vamos directamente con el libro de arte Esto es el brazalete y esto es el reloj Lo vamos a ir viendo por partes, ¿vale? El libro de arte es grandecito Grandecito Voy a dejar la cajita aquí justo debajo Y vamos a ver, vamos a ver Wow, huele genial Huele genial, desde luego Vale, está a todo color Está en inglés, eso sí Pero bueno, tiene una pequeña Bueno, básicamente como lo que contiene Básicamente Porque luego son efectivamente imágenes a todo color Como veis el naranja es característico de este juego Ah, y mira, y vienen enumeradas las páginas Bueno, os voy a enseñar todo el libro de arte Pero os voy a enseñar un poquito por encima Para que os hagáis una idea Son imágenes que ocupan todas las páginas Sin ningún tipo de descripción Pero bueno, aquí nos hacemos una idea De cómo son las ilustraciones De esta ciudad de Nueva York Evidentemente Que ya sabéis que está Afectada por un virus a través del dinero Básicamente Podemos ver una de las zonas de cuarentena Bueno, una de las zonas de cuarentena Uno de los caminos para poder entrar a nuestro cuartel Mejor dicho Como se pudo ver en la beta Aquí tenemos unos grafitis Mola mucho, ¿eh? Y además está enumerado Y tiene un total de Vamos a ver si lo puedo ver, chicos Para que os hagáis una idea Porque viene enumerado 57, 58, 59 60 páginas Si contamos esto Un libro de arte que está bien Tiene una cantidad de hojas Y una cantidad de imágenes Yo creo que está bastante bien Y además no es el típico pequeño y alargado Que yo odio con todo mi ser Así que, tapadura Perfecto Buena calidad Todo se ha dicho Y una calidad de imagen bastante chulo Vamos con el... Chula, perdón Vamos con el brazalete de la gente Que bueno, esto básicamente Yo desconozco si le voy a dar un uso real o no Tenemos aquí el logotipo Que tiene de... Bueno, pues de Tom Clancy's The Division Tenemos una cremallerita por aquí Y otra por aquí Que lo que hace es... ¡Ajá! Vale, lo abre totalmente Y tenemos dentro Pues nuestra... Bueno, aparte de un... De un estromajillo de estos Un polispam de estos Que no es polispam Pero bueno Tenemos aquí la banda Para poder engancharnosla al brazo Y llevarla tal que así Pues oye, mira Si te vas a correr Quieres guardar el móvil Porque vas a hacer running O porque te vas al gimnasio O sea que... Oye, pues mira Es verdad Porque cuando voy al gimnasio Si es verdad Que el móvil Luego siempre lo tengo que dejar Por diferentes... Por diferentes máquinas Y esto puede ser bastante útil Oye, todo se ha dicho No te lo voy a negar Ahora que lo veo Y bueno, aquí tenemos otra cremallera Que es bastante estrecha Todo se ha dicho Porque esto es totalmente duro ¿Vale? Como veis suena El logotipo Esto está bien Pues si guardas el móvil O lo que sea Pues que te proteja ¿No? Lo metes aquí Sacas el auricular por aquí Te pones a escuchar música Y tan pancho Muy bien Pues aquí lo tenemos Voy a dejar Esto juntito ¿Vale? Tenemos aquí los enganches Para poder Evidentemente Colocártelo en el brazo Que es donde va Vale El reloj va a ser lo último ¿Vale? Tenemos aquí una... Ay, que rabia me dan Estos paquetes En serio Me da rabia ¿Por qué? Porque esto me imagino Que es el póster Por lo que estoy viendo Tiene pinta de que es el póster Me da rabia Porque son los típicos paquetes Que hay que romper Para abrirlos Y a mí esto me da una rabia En serio Son de estas cosas Que yo prefiero dejarlas así Y Drastic es un póster Lo puedes poner ¿Para qué vas a conservar la bolsa? Ya, pero... Me da rabia, tío Me da rabia Me da rabia Así que a tomar por saco Porque os lo voy a enseñar A tomar por saco Que no te dé rabia Que no te dé rabia Ahí lo tenemos Lo abrimos Madre mía Que bien huele esto En serio Me encanta oler las cosas nuevas, tío Es un póster bastante chulo Lo estoy viendo ahí en la caza Y pone Save what remains Oye, el póster mola No te lo voy a negar Además es un tamaño adecuado No es chiquitito Está bien Save what remains ¿Mola? Mucho Lo voy a poner ahí en mi habitación No sé dónde Bueno, sí, sí sé dónde Pero lo voy a colocar Lo voy a colocar He roto He roto la bolsita Pero no os preocupéis Porque lo voy a guardar otra vez Evidentemente Porque esto Ya lo haré con calma Por cierto La bolsita mola mucho Así que Lo dejo por aquí Siguiente Bueno, estos son unos códigos Que no os lo voy a enseñar Evidentemente Pero para que os hagáis una idea Viene con una mochila Con un camuflaje Con un arma, perdón Y viene con el outfit ¿Vale? De Hazmat Hazmat Outfit Y luego tiene otro Que es básicamente Pues lo mismo Pero con otro camuflaje ¿Vale? Con un pub pack Que te incrementa la armadura ¿Vale? Es un contenido descartable Y luego tenemos pues El juego ¡Ah! Mira, tenemos aquí el Season Pass Tenemos aquí el juego Versión de Play 4 Que está en Explora el revista E inmerso mundo Que ha sido arrastrado Arrastrado al caos Perdón Y luego te hace una pequeña explicación De la Dark Zone Y demás Pero bueno Eso lo iremos Lo iremos viendo Este viene aquí Requiere conexión a internet Te lo indica ¿Vale? Y luego por último Viene así Como una especie de papelito Viene el código detrás El Season Pass Es una tarjetita Es esto de aquí ¿Vale? Y detrás evidentemente Viene el código para canjearlo Guay Season Pass Por lo menos viene El del primer año No sé si Supongo que lo irán expandiendo Según como vaya el juego Y demás Me imagino Y por último Tenemos el reloj Totalmente funcional Que bueno Yo ya tengo Es un smartwatch Smartfit estos a la vez Es uno que me pillé a la vez Con pulsómetro y demás Pero he de decir que Joder Tener un reloj funcional De este estilo Bueno la presentación Es la leche En su cajita Dura Protegido Con Poli Yo lo llamo poli Con corchito de este Dentro viene la pila Vale Vale Perfecto Como veis Con su típica almohadilla Como viene en todos los relojes Wow Ostras Mola Ostras Esto mola mucho Ostras Espera 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 un momentito chicos Porque dentro viene la pila Y demás cosas Voy a sacar todo Más que nada Para evidentemente Enseñaroslo Vale Viene con un Mira Viene con un pequeño enganche Para poder Lo voy a sacar Para que lo veáis mejor Es como el típico enganche de repuesto Para ajustarlo Viene la pila Evidentemente Y luego viene con un Screwdiver Un 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 destornillador Para poder evidentemente Pues colocar las cosas De forma correcta Junto con el Libro de instrucciones Vale Ahí lo tenemos Jue que pasada tío Espera un momentito Porque el reloj Si que lo quiero Si que lo quiero enseñar Bien Sabes lo que pasa Es que voy a tener que romper Me da a mi Ah Perfecto Viene un papelito ahí En plan random Que tener que romper la cajita Que tampoco es que me importe demasiado Siendo sincero Porque viene la cajita Sabes aquí Y es como que Me molestas Sabes caja Aunque no hace falta romper Ahora que lo pienso Pero bueno Voy a abrir un poquito esto Porque Puesta Ahí lo tenemos Madre mía tío Ay me encantan estas Estas almohadas De los relojes En serio Hace que yo no tengo un reloj Pues clásico La tira de tiempo Voy a tener que romper la caja Me da mucha rabia Pero la voy a tener que romper Porque no puedo Separarlo Así que lo siento caja Pero como comprenderás Teniendo la almohada No voy a dejar El cartoncito este Eh Vaya tela Chaval Tendrá Ya sé que viene una pila Pero no sé si es de repuesto O no ¿Cuál será la posición? Ostras Chaval Hola Que guapo Tío En color naranja Evidentemente Ostras Como mola el reloj Tío Yo normalmente Si ves Me tengo que Voy a tener que colocarme Eh El otro La otra ampliación Porque a mi no me entra en la mano Ahora mismo Es una muñeca Bastante Bastante Pequeña Yo tengo la muñeca La muñeca grande Yo lo reconozco Pero madre mía Es un reloj totalmente funcional Chicos No sé ahora mismo Que hace cada botón Pero bueno Vemos el cronómetro Lo típico Ya sabéis Y en naranjita Con los colores clásicos Madre mía Tiene uno Dos Esto es un botón No Tiene uno Dos Tres Cuatro botones Madre mía Ostras Que pasada Chaval Que pasada Tío Y luego aquí detrás Tiene el simbolito De The Division Tío ¿Ves si se ve ahí? Fabricado en China Por cierto Todo lo pone también Pero voy a tener que Ponerle la ampliación Porque a mi esto no me entra Yo normalmente A ver Esto lo llevo a la izquierda Porque Si no No funciona correctamente Porque yo soy Yo soy diestro Pero yo los relojes A mi me gusta llevarlos A la derecha Siempre Siempre Desde siempre Que pasada Chicos Que pasada Maldita sea Como mola el reloj Chicos Pues esto es lo que contiene El La Slipper Agent Edition Esta edición cuesta 150 euros Si no recuerdo mal Pero bueno Ya os digo que Ha sido Bueno pues el El regalo de un concurso Que ganamos Y bueno pues Me lo ha mandado Ubisoft Y os digo que Wow Muchísimas gracias Desde luego Y ya os digo Vamos a hacer un repaso Tenemos el relojito Totalmente funcional Con la pila de repuesto Y con el ampliante Bueno con la pequeña expansión Para poder ponértelo Porque mi muñeca Desde luego es más grande Que lo que te viene aquí ¿Sabes? Tenemos el brazalete Que creo que le voy a dar uso Sinceramente Tenemos el Season Pass Tenemos el DLC Que no lo voy a enseñar otra vez De las armas y demás El juego como tal Y el libro de arte Junto con el póster Así que nada chicos Espero que os haya gustado Este unboxing Si así ha sido Por favor No dudéis en darle al botón Me gusta Justo debajo del vídeo Y dejadme en los comentarios Que os ha parecido Esta edición Sleeper Agent Edition De The Division Toma ya como rima Un saludo chicos Nos vemos Y hasta la próxima Chao